Muy bien, muchísimas gracias a Eduardo González Rouco y a todos los compañeros en Buenos Aires. Nosotros estamos en Córdoba con el TC2000, que está a punto de iniciar la primera serie con estos protagonistas, Sergio Tenaglia. Vamos entonces con la gris de partida, primera batería sobre seis vueltas en Alta Gracia. La penúltima del año de la pole position, Marcelo Bugliotti con Onda Cebeck. Partirá segundo Esteban Tuero con el fullback en Bora. Tercero Oscar Larrauri con Onda Cebeck. Cuarto lugar para Néstor Gabriel Furlan con el Mitsubishi Lancer. Lo hará desde el quinto puesto Fabián Flaqué, Onda Cebeck. Sexto Carlos Cacabueno, Peugeot 306. Séptimo Walter Hernández, segundo en el campeonato con el Ford Scorsetec. Octavo Gustavo Delonesian con el Giro de Pectra. Noveno partirá Nelson García con el otro Mitsubishi. Décimo Jorge Giorgi con el Scorsetec. Un décimo el líder del torneo Gabriel Ponce de León con el Ford Scorsetec. Dúo décimo Juan Manuel López con el Alfa Romeo 146. La imagen de los protagonistas que ya están encarando la recta principal para comenzar a vivir la fiesta del TC 2000. Nuevamente en el Oscar Cavalente Córdoba. Como el 29 de julio pasado donde ganaba Aníbal Sanirato escoltado por Furlan siendo tercero el hoy cómodo puntero del campeonato Gabriel Ponce de León. La Pol también había sido para Bugliotti el récord de vuelta para Daniel Cinguelani. Vigésima segunda presentación de la categoría en uno de los escenarios que más utilizan los equipos, sobre todo los radicados en Córdoba, para ensayar los autos previo a las competencias. Aquella competencia de julio marcó el quiebra. A partir de ese momento tomó la punta del campeonato Gabriel Ponce de León en desmedro de lo que había hecho en la primera parte de la temporada Walter Hernández. Se acomodaba Gustavo Otero Ganesian, me imagino también siguiendo atentamente al amigo Jorge Kingsburg, a su piloto, digo a Gustavo Otero Ganesian. Ahí está el público, se va a alargar, el semáforo está en rojo, pasará verde. Ahí está la imagen, se viene la primera serie, desde ese 2000 verde, que te quiero verde, onda verde, papel, pero por afuera va Tuero con el gora. Ojo con Tuero que larga, siempre viene, ahí está tomando la punta y es primero Tuero cuando Gustavo Ganesian pisa la tierra y cuando se viene golpeando allí casi a la chapa. Cacabuero con Ponce de León y está Tuero en la punta, se repite la historia de San Jorge, la misma que hizo pelear a Tuero con Bugliotti, pero Tuero largó como un rayo. Está puntero Elbora, segundo Bugliotti, el tercer lugar es para Furlan en los primeros metros de carrera cuando vienen tirando puntos los escorts de Ponce y Walter en ese orden. Excelente largada de Gabriel Ponce de León, partió un décimo por afuera, intentó en la primera curva y antes de llegar a la segunda superó a su compañero de equipo Walter Hernández. García lo va a buscar a Jorge Giorgi, pero no puede y Ponce que quiere irse campeón a punir en el día de hoy. Ya está intentándolo cuando veíamos la Juanita del Vectra de la escuadra de Tulio Crespi, manejado por Gustavo Ganesian y ya trataba de recuperarse después de haberse ido un poquitito afuera en los primeros metros de carrera. Y aquí aparece el líder, ya lo hizo Tuero. Después viene Bugliotti, esta es la imagen del auto azul del ex piloto Minardi para ganar esta serie. Tuero quiere ser protagonista en la penúltima carrera que correrá, por lo menos en lo que se ha dicho, en la escuadra oficial Volkswagen de Guillermo Maldonado. Ha resuelto muy bien los primeros metros de carrera Esteban Tuero, partiendo desde el segundo lugar logró superar a Marcelo Bugliotti. Y van a cumplir la primera vuelta de las seis de esta serie inicial del TC 2000. El histórico Clark Cavalente Córdoba recibiendo al TC 2000 y con la cámara de Bugliotti con todo lo que le ha sacado. La recta principal, ya pasan los dos. Bugliotti con la cintita roja allí que lleva colgando contra la envidia. Dicen que pasó Bugliotti una vuelta, está segundo y por cuánto le va ganando el líder Tuero. La diferencia de 77 centésimas, tercero Néstor Turlán, a un segundo y medio, cuarto Oscar Arrabio, 97, quinto Fabián Flaqué, sexto Carlos Bueno, séptimo Ponce de León, octavo Walter Hernández, noveno Gustavo Tiro Valencián, pasó décimo Jorge George, un décimo Nelson García, tuvo décimo Juan Manuel López. Con una temperatura que ya va rozando casi los 28 grados aquí en Córdoba y cada vez va aumentando a medida que va transcurriendo la mañana. Ahí se le vino Bugliotti encima, atención con el cordobés, que va muy rápido en este trazado, lo va a empujar en cualquier momento a cuero. Tercero es Turlán, cuarto Larrauri, quinto a Flaqué, Fabián que quiere avanzar, Flaqué que fue uno de los que más recuperó ayer, de la primera a la segunda tata clasificatoria y miren como a Bugliotti. Y va a encanar por afuera Bugliotti, ahí se van a rozar los autos, ahí está moviendo a Bugliotti, tranquilo, cuando ve que pierde en segundo lugar, se tira a Flaqué por afuera pero le queda la cuerda a él, no lo va a perder. Se metió muy bien Larrauri, Nilertri, perezoso, Flaqué aprovechó para ganarle la posición y viene de costado ya Bugliotti con un tuero que es un especialista a la hora de aferrarse a la cuerda. Y tuero que va a ser su ritmo de carrera y se ha complicado también Larrauri allí, se le vino encima el auto de Flaqué y están cumpliendo la segunda vuelta de esta primera serie del TC 2000, serán seis los giros por recorrer Sergio. Perdió mucho Furlan, incluso fue superado por Carlos Cacabueno, la serie es lenta, la gana Tuero, seguido por Bugliotti, 19 centésimos, tercero Larrauri, 1.08, cuarto Flaqué, a 1.40, pasó tinto Carlos Cacabueno, 1.56, sexto Furlan, séptimo Ponce, León, octavo Hernández, noveno Vanesian, décimo George, undécimo García, dúo décimo Juan Manuel López. Y va otra vez Bugliotti a buscarlo, salió bailoteando el turbón, le muestra todo el potencial de la onda por afuera, pero Tuero hace caso omiso. Ni no mira por el espejo, hace su carrera, va por los radios justito para no dejarle el hueco y que Bugliotti pase a la punta. Le ganó la partida y por ahora le está reductuando muy bien al de caballito con el bora número 7 y Bugliotti que no escatima acelerador. Se le viene también Larrauri, la que está en cuarto y a la expectativa y Cacabueno que quiere ir para adelante porque él quiere ser el tercero del campeonato. Y Bugliotti que le muestra la trompita, Bugliotti le da un besito desde atrás a Tuero como diciéndole correte nene. Pero Tuero no afloja y allí está la pelea con Bugliotti y lo tocó, piso el pasto y se tocaron y afuera Tuero. Bugliotti le salió bien porque quedó en la punta y pero se le mete Popi ahora, se le metió Larrauri, se mocaron, otra vez perdió la paciencia el cordobés. No aguantó como ocurrió, es más de una oportunidad en esta temporada y Tuero fue. Esta vez no le salió bien como en San Jorge, perdió todo contacto con la punta. El nuevo líder se llama Oscar Rubén Larrauri en una maniobra para discutir, Tenaglia. Exactamente, tercera vuelta, mitad de batería aquí en Alta Gracia. Está primero Larrauri, segundo Bugliotti a 28 centésimas, tercero flaquea 74, cuarto Cacabueno, quinto Turlán, sexto Ponce de León, Serrino Valencián, octavo, perdón, Serrino Hernández, octavo Valencián, noveno Giorgi, décimo García, décimo Juan Manuel López. Y atención a esto, récord de vuelta en este caso para el auto 3 de Gabriel Ponce León. Mejoró su tiempo de clasificación. Minuto 36, 61, tiene clasificación, minuto 37. Veíamos la cara de decepción en la escuadra Volkswagen porque Tuero ya abandonó la serie. Después del topetazo con Marcelo Bugliotti que va a la costo ahora de Larrauri. Bugliotti que acelera, Bugliotti que ya dejó atrás este mal momento. Vamos a ver la reiteración, a ver. Metió Bugliotti pisando la tierra, viene por la tierra y cuando se levanta el onda, inevitablemente se lo llevó por delante. Atención con lo que pueda ocurrir con la deportiva. Estar atentos porque puede hablar de un tipo de variante. Ahí lo vemos. Claramente va el pasto Bugliotti. Tres, cuartos. La maniobra que lo va a completar. Realmente para él porque tenía otra vez un arma poderosa para esta jornada de hoy. Está primero Larrauri, está segundo Bugliotti, viene tercero, flaqué. Pero vamos al sector de boxe. Estés saludos, Javier, ¿cómo está? Buen día. Bien, Kislin, la viste dos veces la maniobra. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Se ve claramente, no hay que dar mucha opinión, no viene por la tierra Marcelo. Así que es una maniobra realmente elegida, una maniobra completamente fuera del lado. Bien, Guillermo Kislin en contacto en este caso con Tuero. Bueno, está claro el tema. Por otra parte, por ahora no hay novedades de la deportiva, Sergio. Ninguna novedad por el momento. Y mirá cómo viene Ponce, Walter y van para adelante los dos. Quieren recuperar terreno, avanzan y avanzan. Y Furlan va a perder ya la posición. Con Gabriel Ponce de León con Hernández primero. Con Ponce después, porque Hernández se recuperó y volvió al lugar en que estaba previamente. Este es Larrauri, Poppi que quiere ganar la serie. Se han juntado varios. Tuero con Bugliotti primero, ahora Bugliotti con Larrauri. ¿Cómo ocurrirá en las series de San Jorge? Claro, se enredó la serie. En definitiva, creo que la segunda alternativa cambiante será más rápida que esta. En definitiva, la lucha está en pista con Larrauri. Primero, cuatro vueltas cumplidas. Seguido por Bugliotti, Flaque, Cacabueno. El quinto es Furlan. El sexto, Hernández. Detrás, Gabriel Ponce de León que mantiene su récord de vuelta. Minuto 36.61 en la segunda de estas vueltas. El líder es Larrauri. Su escolta es Bugliotti que ahora parece haberse calmado en el intento. Cuando Poppi bloquea en exceso el neumático delantero e izquierdo. Y se hace el segundo. Se hace el segundo. ¿Verdas, eh? Bugliotti y Larrauri. Por ahí se tienen que ponerse la pinta. Se queda Larrauri. Se queda Poppi y Larrauri. Se queda Larrauri. El nuevo puntero es Bugliotti. Algún problema tenía Poppi. Ahí enviando después de la bloqueada. Y ha perdido contacto. Viene lento. Ahí está Larrauri. No sé que la rueda es neumático en el frenaje, ¿no? Ahí viene echando humo cuando va la última vuelta Bugliotti. El escolta es Fabián Plaqué para alegría de todos los alfaninos. Una tarea impecable de Plaqué reemplazando a Guillermo Ornelli. El auto de la escuadra Honda Racing que dirige Víctor Rosso. La punta para Bugliotti. Segundo Plaqué. Tercero Cacau. Bueno, ya está cuarto Hernández dejando quinto a Furlan. Ahí está Poppi, Larrauri. Neumático delantero izquierdo en llanta. Cuando va Hernández a la casa de Bueno. Poppi, disculpame. Por el tope se rompe la goma. Sí, seguramente con tantos choques. ¿Quién te toca a vos? Todos. Bien. La decepción de Oscar Larrauri. Meticuloso como pocos a la hora de poner a punto el auto. Y sobre todo con los neumáticos, Poppi. Justamente a él se le vino a romper el delantero izquierdo. Y ha quedado fuera ya de posibilidades de pelear. Va a largar muy atrás la final. Lo propio va a ocurrir con Tuero. Cuando se está desplegando ya la bandera a cuadros. Para recibir por lo menos al ganador. En la pista de esta serie. Al papel Marcelo Bugliotti. Segundo viene Flaqué. Tercero Kaká aguantándolo a Walter. Que sabe que debe pasarlo. Si quiere mantener chances. Para la última de Buenos Aires. Y estirar la definición del campeonato. Que ya es del óvalo. Otra vez en el tercero ril. Y por sexta vez en todo el historial de la categoría. Allí va el 22. Allí va Bugliotti. Y la victoria en su casa. En la serie. Un galer local por ahora. En el autoimilismo. Porque gana un cordobés. Allí está Bugliotti. Va a ganar el cordobés no más. El de Jesús María canta victoria. En esta primera serie. Se eleva la bandera a cuadros. Gana Bugliotti. Ganó. Ganó nomás Marcelo Bugliotti. De la encuadra Pro Racing. Ante la atenta mirada de su director deportivo Mario Danciero. Segundo Fabián Flaqué. Tercero. El de Río de Jareiro. Carlos Bueno. Clasificamos entonces con seis vueltas. En pista primero Marcelo Bugliotti. Segundo Fabián Flaqué. La diferencia fue de dos segundos. Dieciséis centésimas. Tercero Carlos Bueno. A tres quince. Cuarto Walter Hernández. A tres cuarenta y nueve. Quinto Néstor Furlan. A tres segundos setenta y cuatro. Sexto Gabriel Ponce de León. Séptimo Gustavo Teruelo Nicián. Octavo quedó Jorge Jorge. Noveno Néstor García. Décimo Juan Manuel López. Un décimo. A una vuelta. Carla Rauri. Duodécimo. Tras el abandono. Esteban Tuero. Por lo menos nos divertimos bastante. Bugliotti viéndote correr la serie. Linda, linda. Ojalá que la final sea igual. ¿Qué me podés decir de lo que viviste arriba del auto? No, no. Nada. Fue linda. Esperemos que la gente se haya entretenido igual que nosotros. Desmenucemos. ¿Por qué largaste mal o Tuero largó bien? No, no. Quedó patinando y bueno. Tuero largó mejor. Después del toque ¿cómo es? No, no. Normal. Venimos todos a ganar. Así que yo pienso que son toques de calle. ¿El papel entendés que vos venías más rápido que Esteban en el momento de producirse el Rossi? Sí, en todos lados venimos allá. Igual que después lo dejo entrar al Popi para también no ir a las chapas. Pero bueno, la PC fue afuera solo. Gracias, Marcelo. Chao, un beso. Con la palabra entonces de Marcelo Bugliotti nos vamos a una pausa y en instantes retornamos desde Altagracia con el Turismo Competición 2000. El cóndor, una luz azul en el camino. Para sus servicios a Mar del Plata, Miramar, Necochea, Bahía Blanca, Montehermoso, Viedma, Puerto Madryn, Trelew, Rawson y Comodoro Rivadavia. Hicimos este aviso hace cuatro años. Lamentablemente hoy tenemos que repetirlo. Este es un homenaje a todos aquellos que día a día arriesgan su vida en cada esquina. Piénselo, el que esté cruzando una calle puede ser usted o alguno de sus hijos. 21 muertes por día, 625 muertes por mes, 7533 muertes al año por accidentes. Cumplamos las normas de tránsito. River sigue detrás de Racing. Gimnasia sigue detrás de River. San Lorenzo sigue detrás de Gimnasia. Pero este domingo van a estar frente a frente. Se juega una fecha clave. Una fecha que enfrenta a los cuatro equipos que siguen soñando con el título. Racing recibe a Gimnasia y River recibe a San Lorenzo. Fútbol de Primera con Macaya y Araujo. Domingo, 22 horas por Canal 13. Estamos nuevamente desde Córdoba. Ya están los protagonistas de la segunda serie recorriendo el giro previo. Está a confirmarse, pero en principio sería excluido Burioti de la serie Tenaglia. Exacto, es la exclución de Marcelo Burioti por el toque con Esteban Tuero. Sin embargo, le permitirá partir en la competencia final desde la última posición. Esto lo estamos comentando en un instante. Vamos con la grisa de partida. Si le parece bien, adelante entonces con los 12 protagonistas que tendrá esta segunda serie 6 vueltas. Exactamente, desde el primer lugar Norberto Fontana con el Toyota Corolla. Segundo, largará Juan Manuel Silva con Honda Civic. Tercero, el campeón Daniel Singolani, Chrysler Neon. Cuarto lugar para Emiliano Espataro con Peguio 306. Quinto, largará Oscar Finesci, Honda Civic. Sexto lugar para Aníbal Sanirato, también Honda Civic. Séptimo, Fabián Gianantuoni. Compañero de equipo con otro Honda Civic. Octavo, Luis Belloso con el Forex Corcetec. Noveno lugar en la grisa para Alejandro Vini con el Volkswagen Polo. Décimo, lo hará Juan María Traverso, Toyota Corolla. Un décimo lugar para Osvaldo Abel Cocho López con el Alfa 146. Dúo décimo, el rosarino Daniel Marrochi con Honda Civic. Todo listo, señores, para iniciarse esta segunda serie. La primera ha sido áspera entre Bugliotti y Tuero. Veremos qué es lo que ocurre en la segunda con Norberto Fontana. Serio candidato a la victoria, como en Oberá. Otra vez aquí en el cabalén de Córdoba. Pero atención que está el Pato Silva. Y con cámara a bordo, nada más ni nada menos. Que el mayor ganador de toda la historia de ese 2000 que ha cambiado el casco. Ahí está, con cámara a bordo. Lo vamos a ver manejar a Traverso que ayer estuvo complicado y larga. En las últimas filas, todo dispuesto. Ahí está el rojo, pasó a verde. Pie derecho a fondo para Fontana. Que se va adelante. Obvio bien Singolani que se quiere meter. Pero el Pato Silva ya va buscando la línea. Pero no, Singolani lo pasó bien. Por dentro quedó tercero el Pato. Que perdió el lugar. Cuarto Emiliano, Espataro. Quinto viene el fino, el piloto de Quilmes. Oscar Finecci. Y ya están en la recta. Donde llegan a una velocidad impresionante los TC2000 en este sector. Exacto, a 229 kilómetros por hora. Digo por las condiciones del circuito, ¿no? Usted me dirá, 229 no es tanto. Sí, es tanto para un auto de estas características. Porque después se viene un frenaje prácticamente a cero. Y si no que lo diga Fontana. Que ya bloqueó el tren trasero del Toyota Corona número 12. Te escucho, Javier. No largó Sanirato, Mario D'Angelo. ¿Qué pasó? Pongá. ¿Qué pasó? Retiramos el equipo porque yo no acepto, pero bajo ningún punto de vista la medida. El día que tengamos plata y podamos contratar a Traverso para que pueda correr libremente por cualquier pista, entonces volveremos a poner el equipo. Gracias a Dios que estaba la gente de Garbarino acá y me dio el apoyo que necesitábamos. Y la familia Bugliotti. Porque esto no puede ser. Bueno, Mario D'Angelo. Bueno, la bronca de Mario. Es entendible porque tenía un auto Bugliotti como para ganar hoy en el cabalén. Lástima que desaprovechó la oportunidad. Tal vez, vuelvo a insistir, por la pérdida rápida de paciencia, ¿no? Demasiado, de pronto, no quiero decir de medido, pero sí rápido ir a buscar la posición cuando todavía faltaban un par de vueltas para terminar la batería. Pero estamos hablando de la primera y ya estamos corriendo la segunda. ¿Qué tiene Norberto Fontana en la punta? Pero atención que se le viene Daniel Cingolani. El tercero es el Pato Silva. La cuarta ubicación para el Peugeot de Emiliano Fataro. El quinto lugar es para el Pino Finez, que aparece sexto Gianantoni. Séptimo Vini, octavo Belloso, noveno Cocho, décimo Traverso, undécimo. Está el Rosarino Marrochi. Aclaramos el aspecto reglamentario sobre la exclusión de Marcelo Bugliotti. De artículo 50, cuando la transgresión es conocida por el Comisario Deportivo al término de las pruebas, durante cuyo transcurso tuvo lugar la infracción, la exclusión implicará la desclasificación del infractor de la prueba en cuestión. En este caso, es una desclasificación y puede ser de la partida en la competencia final, pero claro, Dancio ya comentó que se retira el equipo. La punta para Fontana solo por ahora, cuando estamos en la segunda vuelta, porque viene todo un especialista detrás suyo en el Oscar Cavalem de Córdoba, uno de los pilotos que más ha girado testeando autos del mago Oresta Eberta. Aquí hablo del campeón del TC 2000, que viene ansioso por llevarse una victoria y lo va a buscar a Norberto Fontana. Recordemos que lo mejor de Daniel ha sido la pole position de San Jorge. Cuando hablo de Daniel, hablo de Singolani. Tercero, el Pato Silva. Cuarto, siempre es Pataro, acosado por Fineki, que es el mejor entre los particulares. Claro, y aquí está la lucha en la Copa de Particulares. Recordamos, Fineki le lleva a 40 puntos a Fabián Gianantuoni. Está quinto Fineki, sexto Gianantuoni. Si bien la serie fue el otro apuntaje, luego en la final Gianantuoni deberá descontar, deberá ganar, de lo contrario, Fineki automáticamente será campeón de la Copa de Particulares. Norberto Fontana, siguiendo la punta, va a cumplir la segunda vuelta. Seis, tiene que recorrer. Allí aparece la imagen del Toyota, que como usted puede percibir con la cámara de frente, tiene el espejito más corrido que en un auto normal. Por la barra de la jaula que le pasa frente suyo en el parabrisas. Este es Cacho Bugliotti, que sigue atentamente la carrera. Cacho estaba también con expectativa para que el papel pudiera tener una buena actuación en Córdoba. No ha podido serlo por esta discusión en la serie. Si larga, larga, último. Pero que usted lo escuchó a D'Angelo, el director deportivo del Pro Racing, que dijo, retiramos el equipo. Y están en la recta. Y allí viene Silva aguantándolo a Espataro. Por ahora no hay variantes en Aglia. Así es, y el récord de vuelta para Norberto Fontana. Minuto 36 segundos, 83 centésimas. Le lleva 42 centésimas a Singolani. Está tercero, como en el Silva. A 1'81', cuarto se mantiene Espataro, quinto Finesti, sexto Gianantuoni, séptimo Vini, octavo Avelloso, noveno Cocho López, décimo Traverso, undécimo Daniel Marrochi. No ha podido avanzar demasiado Traverso que ayer, cuando perdió la segunda vuelta de clasificación, tuvo buenos parciales. Ahí va el flaco con esto. Traverso y Cocho, como en aquellas viejas épocas de la década del 80, cuando ambos corría con la Fuego, ¿no? Traverso la de Berta, Cocho y gordo Valdo Antelo. Y ahí está la imagen de Espataro, que por ahora viene cuarto, otro de los candidatos a pelear el tercer lugar en el campeonato, junto a Cacabueno y al Pato Silva, que por ahora es quien mejor está sumando en esta serie, con respecto a Espataro. Claro, y recordamos, con respecto a Juan María Traverso, que esta semana se cumplieron 30 años del debut del flaco de Ramallo en el automovilismo deportivo. Y ahí lo tiene, manejando. Mirá el detalle de la llave de contacto, ¿no? Con el público de un Toyota también. Y ahí pasó Traverso, tres vueltas de seis. Fontana le va ganando, ¿por cuánto a Singolani? La diferencia se mantiene en 54 centésimas. Se escaparon del Pato como en el Silva. Se fue, se fue, se fue Cocho. Se fue de largo Cocho, siguió de largo ahí en la recta, en un lugar difícil para irse, pero por fortuna tiene grandes lugares de escape el cabalén de Córdoba. Y tan solo tendría que lamentar, largar la final desde atrás, cuando está el récord de vuelta, en pantalla del gigante de Arrecife. Lo había hecho en el giro dos y ahora en el giro tres. Norberto Fontana, minuto 36 segundos, 50 centésimas. Mejorando incluso lo que había hecho Gabriel Ponce León en la batería anterior, que fue de minuto 36, 61. Y en paso realmente de Fontana en esta serie. Cuando está volviendo Cocho, que me parece no va a seguir. Viene muy lento. Encaró para el circuito chico del cabalén de Córdoba. Fontana primero que bloquea. También va a hacer cinco el Ani. Y otra vez vemos María Traverso. Pareciera que estuviera torcido e inclinado hacia abajo el volante del Toyota Corona número 11, que allí está en la imagen y que está en la posición número 9, ahora tras la deserción de Osvaldo Cocho López. Pero Fontana es el líder. Aquí está Norberto, tal cual manejó. Y no verá, espectacular. Fontana en su andar, tranquilito, va a la victoria en la serie. Aquí está cuarta vuelta para él, pero no debe descuidarse porque detrás suyo viene el campeón del TC 2000, Daniel Singolani. Con récord de vuelta justamente para Daniel Singolani, porque si lo estableció en el giro anterior Fontana y Singolani, estaba ahí pegado ahora el muñeco 9 de julio, logra el récord de vuelta. Está a 41 centésimos. Norberto Fontana en el segundo lugar, tercero, se mantiene Silva. A tres segundos, 63 de la punta. Tuero, me gustaría una impresión del toque, de lo que pasa con Bugliotti. Bueno, no, yo simplemente recibo un golpe de atrás en la punta izquierda y eso me hace ir afuera de pista. ¿Un solo toque? Un toque que me hizo despistarse. Gracias Esteban. Chao, gracias. Bien, la impresión de Esteban Tuero también. Volvemos a la carrera cuando vamos a entrar en la última vuelta y ataca Singolani que viene rapidísimo detrás de Fontana. Tercero, Silva, cuarto, Espataro, quinto, Spineski y sexto, Gian Antuoni. Todos muy juntitos entre Silva y Gian Antuoni. Y se han formado distintos pelotones. Vemos en la lucha por la punta, en cámara, Fontana y Singolani. Y luego el segundo pelotón que encabeza Juan Manuel Silva. Y allá atrás del tercer pelotón con Alejandro Vini, que está tratando de controlarlo a Luis Belloso y también a Juan María Traverso. Se han delineado tres pelotones este de punta. Con Fontana y Singolani separados por apenas cuatro décimas de segundo. Y va a la última vuelta Norberto Fontana. También Daniel Singolani a sus espaldas. Espataro viene complicado. Claro está por los kilos que lleva encima de su peullón. Y no ha podido lograr el rendimiento esperado. Teniendo en cuenta que este debe ser uno de los circuitos que más complica, ¿no? Para los autos pesados que tiene la categoría. Y allí va Fontana con el auto número 12. Aquí está el de Arrecifes. Ya le muestran la última vuelta para él. Va buscando la victoria en el parcial. 4.045 metros finales. Le quedan a esta serie que tiene a Fontana líder. Segundo Singolani, tercero el Pato Silva. Y con una vuelta normal en este último giro Fontana se asegurará la pole position. Para la competencia final la serie es más rápida que la primera. Fontana supera a Singolani. La diferencia es de 42 centésimas. Tercero Silva está a 4.91. Cuarto es Pataro. Quinto es Finet. El mejor entre los particulares. Seguido por Gian Antuoni, Vini, Belloso, Traverso, Marrochi. Un décimo, ocho lotes a dos vueltas. Qué buena cámara para poder disfrutar de la velocidad en curva que tiene un TC2000. Cómo vienen a fondo allí donde antiguamente estaba el Paredón. Aquel que visitaron Urreta Vizcaya y Ponce de León. En su momento cuando se modificó este autódromo carca valente Córdoba. Y este es el líder, Norberto Fontana. Escoltado por el campeón Singolani. Que no le pierde pisada con el Chrysler Neón. Lo va buscando. Pero prácticamente es imposible que en este sector pueda superarlo. Teniendo en cuenta que Fontana cuida muy bien los radios ideales para conservar la punta. Aquí está Silva tercero. El cuarto es Iname Pataro. Quinto, Finesky. El mejor de los particulares. Después Gian Antuoni, Vini, Belloso y Juan María Traverso. Los 11 que han quedado en esta serie. Faltaría Marrochi. Allí en el final desertó Valdo Cocho López. Aquí aparece Fontana. Últimos metros para cantar victoria en la segunda serie del TC2000. En este festival de automovilismo por Canal 13. Porque después estará el turismo de carretera. Y aquí está Norberto. Va a ganar Fontana. La bandera cuadro que cae. Victoria no va. Ganó Norberto Fontana. Victorioso. Ha pasado con el Toyota en esta segunda serie. Ganó Fontana. Segundo, Daniel Singolani. Tercero, El Pato. Juan Manuel Silva. Por seis segundos. Esta fue la serie más rápida. Razón de un segundo por vuelta. Más rápida esta batería. Con relación a la primera. Ganó Fontana. Segundo, Daniel Singolani. A 53 centésimas. Tercero, Juan Manuel Silva. La diferencia. Seis segundos, 34. Cuarto, Emiliano Espataro. Quinto, Oscar Finesky. Sexto, Fabián Gian Antuoni. Séptimo, Alejandro Vini. Octavo, El Pato. Noveno, Juan María Traverso. Décimo, Daniel Marrochi. Un décimo. A tres vueltas. Cocho López no largó. Aníbal Sanirato. Norberto, inalterable ante la presión de Singolani, que también venía demasiado rápido como vos. Seis segundos más rápida que la serie anterior, la de ustedes. Sí, creo que fue más inteligente porque los dos chicos se molestaron. Y bueno, es muy importante hacer la serie más rápida para la que adelante. Así que, contento, el auto no estaba bien todavía. Tenemos una idea de trompa. En unos lugares le sacaba mucha ventaja a Daniel, pero cuando llegamos a un sector atrás, el auto le iba mejor y me agarraba. Así que tengo que trabajar un poquito para ahí, para tratar de hacer mejor la final. Norberto, definíme una virtud. Porque desde que lo pusiste en pista el viernes hasta hoy, hasta el día de hoy, hasta la serie, fue un auto bárbaro que viene en forma ascendente. Sí, un auto bárbaro, pero que viene con muchos cambios. En la clasificación tenemos una puesta a punto, ahora para la carrera tenemos otra. En realidad tenemos tres puestas a punto opcionales. Y bueno, ahora habrá que, debido a la experiencia que tenemos con la serie, habrá que ver cuál optamos para la final. Bárbaro, muy amable. Gracias. Bien, entonces, antes de irnos a la pausa, ¿qué me quiere decir, Sergio? Anticipamos las tres primeras filas de la competencia final del TC 2000. Fontana, Flaque en la primera línea, la segunda para Singolani, Kaká Bueno, la tercera para Silva y Walter Hernández. Hacemos la pausa y enseguida retornamos desde Córdoba a fondo, carburando por el 13. Hacemos la pausa y enseguida retornamos desde Córdoba a fondo, carburando por el 13. Hacemos la pausa y enseguida retornamos desde Córdoba a fondo, carburando por el 14.